hey hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal llamado de cars collection blogs hoy voy a hacer el vídeo que tanto les he estado prometiendo y no he subido sobre toda mi colección de carros de cars bueno como podemos ver dejen quito esto para que puedan observarla no son tantos autos son algunos pero creo que es una colección pequeña bueno les voy a empezar presentando uno por uno de mis carros voy a empezar por los más importantes que para mí son los más importantes son los rayos mcqueen vamos a empezar este rayo mcqueen es el rayo mcqueen de la película cars 3 el de centro de entrenamiento de rostis aquí está está bonito este me gusta porque está cromado también tenemos al fabuloso rayo mcqueen ahí está también tenemos al rayo mcqueen de cars 1 que es el carro mcqueen básico normal que todos deberíamos de tener aquí tenemos el carro bueno el rayo mcqueen de cars 3 el primero que aparece en la película aquí tenemos el rayo mcqueen que tiene como un traje de radiador springs de cars 1 también tenemos el rayo mcqueen es en especial no es de metal es de plástico ni en una pista que tengo de thunder hollow que por cierto les voy a dejar el link en la descripción del vídeo ya lo hice el unboxing de bueno el review de esa pista aquí lo podemos observar y este rayo mcqueen que prácticamente cuando estaba chiquito no los trataba bien y quedó todo feo ahora vamos a empezar con los de radiador springs las personas que vienen en radiador springs vamos a empezar por ramón es el único ramón que tengo el ramón casi hay muchos ramones yo diría que este es el básico después de aquí tenemos el hodson horne el normal tampoco no tengo el fabuloso pero pues para que realmente está bonito después seguimos con la novia de mcqueen salí aquí lo podemos observar ahora seguimos con el sargento y está el sargento y su compañero filmor que también ya está un poco maltratado voy a tratar de conseguir otro y lo podemos observar los dos a ver ahora sí vamos a empezar con las carreras vamos a empezar desde cars 1 venga primeramente voy a enseñar todos mis carros que son los oficiales de la copa pistón o los de la copa pistón o los de la copa pistón o los de las noticias vamos a empezar por los de cars 1 tenemos el oficial charlie wecker y lo podemos observar tenemos aquí a tom de esta grúa olvide su nombre pero bueno no recuerdo su nombre pero está bonita después tenemos a el ceppelin de cars que es de plástico no es el grandote el que viene en un paquete deluxe después tenemos a esta chica que no recuerdo su nombre era sharon algo desde cars 3 es una reportera y el jefe del canal que le gusta al sargento mel dorado de cars 2 está bonito ahora nos vamos a empezar con los autos de cars 2 que tengo bueno pues aquí tengo dos francescos déjense los enseño uno la verdad ya está muy maltratado pero el otro está casi nuevecito como podemos observar y también tengo el que se parece a francesco no recuerdo su nombre es de canadá aquí lo podemos observar después tenemos al francés raúl saúl aquí está lleva también un poco maltratado voy a tratar de conseguir otro y después aquí tenemos a ay cómo se llama cómo se llama cómo se llama bueno no recuerdo su nombre pero es de alemania que lo podemos observar bueno ahora vamos a ir con los corredores de cars 3 los corredores de nueva generación vamos a empezar por cruz ramírez la nueva la que sale hasta el final de la película ya también la tengo un poco maltratada voy a tratar de conseguir otra después aquí tenemos a número 31 de nueva generación de triple dente está bonito tenemos al número 121 de le club side de la cruz después tenemos a el corredor de nueva generación de es idly de este también se llama harvey road cut también ya hice el unboxing de esta pieza le voy a dejar el link acá abajo en la descripción si gustan verlo aquí está otro que es el de rpm número 54 muy bonita pieza después aquí tenemos a jackson storm jackson storm también es un corredor de nueva generación el rival del rayo mcqueen de hecho de este tengo una variante que es del cofre del tesoro es esta plateada miren voy a poner de este lado el original y este es el del cofre del tesoro es la mitad negra y la otra mitad plateada está muy bonito me costó trabajo conseguir esta pieza está la compré en ahorrera después tenemos este número 24 de nueva generación de vitoli y después el de blink número 21 el naranja de nueva generación bueno estos son todos los que tengo de cars 3 de nueva generación ahora nos vamos a ir con los de cars 3 de la generación antigua primeramente bobby swift y lo podemos observar después tenemos a cal weather de cal weather no tengo el normal tengo también el del cofre de tesoro y lo podemos observar este no está plateado si es azul pero un azul metálico lo podemos observar después tenemos al corredor número 15 de es idly de la generación antigua aquí está aquí está muy bonito después tenemos a tow cap número 4 aquí le ponemos un básico no puede ser difícil de conseguir porque es de los que se encuentran en el montón en el montón de las supermercados gas kits número 80 aquí está aquí está después tenemos al número 92 de spouter stop que lo podemos observar naranja con color menta después tenemos a bumper save número 90 de generación antigua me gusta que se trae sus rines amarillos su boca era enojada también tiene un color menta después seguimos con el de generación antigua de gas print aquí está número 70 de este tenía el de generación nueva generación pero lamentablemente se lo regaló un amigo de su cumpleaños bueno después seguimos con tengo pocos corredores de cars 1 aquí les voy a enseñar nada más tengo tres creo más en falta conseguir muchos en especial el rey que ahora ya es muy difícil de conseguir el primero es este ya está un poco dañado no un poco no como el otro rayo macoy que tengo es legless número 52 este es mi corredor favorito al igual que como se llamaba no recuerdo su nombre pero era no recuerdo bien el nombre pero era un color menta bueno muy bonito ah ya me acordé spare o mit ahí está después el número 63 cars 1 transfer y juiz de hecho de este ya son difíciles de conseguir los carros que salen en cars 3 el de nueva generación y el de generación antigua ahora vamos a pasar con los del centro de rostiz aquí podemos observar estos son los corredores que se preparan este es el primero ernesto color amarillo estos no me gustan en particular porque sólo tienen dos colores el gris y el otro aquí tenemos a kurt el que come insectos aquí podemos ver los insectos es color morado con gris después tenemos a jay un color azul con gris aquí lo podemos observar después tenemos a cruz ramírez del centro de rostiz que trae un auricular aquí lo podemos observar 95 y también tenemos al señor sterling que desde tengo dos variaciones el normal señor sterling básico y el señor sterling con auriculares esos los encontré en aurora los ambos no los encontré juntos solamente los encontré uno antes y otro después ahora vamos a ir con los pitis que son muy difíciles de conseguir ya el primero es de carzono de tank coat rosa aquí lo podemos observar trae su llantita y su carrito de herramientas vamos con el segundo que es del eclis de mi corredor favorito obviamente este los conseguí por mercado libre y están caros cada uno me costó 500 pesos más el envío están caros porque ya son difíciles de conseguir estas piezas y pues éstas no son difíciles de conseguir otros básicos pero ya están muy maltratados voy a tratar de conseguir otros como podemos ver ya están muy dañados bueno ahora vamos con mis mates de esos tengo tres variaciones por ejemplo aquí están el mate básico el normal el que aparece en todas las películas el normal no está tan dañado está un poquito dañado pero pues cosas que no se notan no después tenemos el otro que sale en cars 3 que es esta variación que este no ven no ven bien individual es muy raro encontrarlo individual este lo encontré en un pack de 11 piezas que compré trae un rayo aquí arriba en su cabeza está muy bonito la verdad este en especial me gusta porque trae aquí el adorno un souvenir de un rayo en la cabeza sale en cars 3 este no es fácil de conseguir yo sólo lo encontré en un pack después tenemos este que también ya es muy difícil de conseguir que es el mate lunático o especial este no sale en ninguna película de cars pero sale en un carstone son como cortos a este ya se le cayó el gancho ese me lo dio un amigo lo consiguió en eeuu sólo ahí lo pudo conseguir bueno seguimos ahora vamos a enseñar aficionados bueno primero vamos a empezar por este apenas lo compré es un gremlin de cars 2 es el morado creo que era de detroit este creo está bonito lo que no me gusta de estos es que pagas mucho pero están muy pequeños pero la verdad vale la pena es como lo que llamamos aquí en méxico una caribe bueno después seguimos tenemos a este que es murphy un carro que viene en un paquete deluxe un aficionado normal bueno no es un aficionado sale en la película de cars 3 no cars 1 hasta el último cuando el soldado entrena a la homer y esos ahí aparece este después seguimos con este no recuerdo cuál era su nombre pero viene en un paquete deluxe y es de la carpa de patrocinadores del rayo mcqueen después seguimos con estos dos que son las gemelas del rayo mcqueen no he conseguido las normales pero conseguí las de dainoco aquí están ahí están las dos obviamente las dos son iguales nada más lo único que cambia es que en las placas una dice mía y otra dice tía y ahora uno que la verdad me tomé conseguirlo mucho tiempo es este que es tod de pixaplanet lo encontré en un grupo de facebook de cars en el que estoy de venta y compra aquí podemos observarlo prácticamente me lo dieron muy barato 280 pesos y no tiene ni un rayo no sea está casi nuevo miren este sale en todas las películas de pixar obviamente no sale con los ojos solo sale con las películas de carros con los ojos de cars 2 otro finman misil también yo un poco dañado maltratado voy a tratar de conseguir otro nuevo ya ese ya lleva años que lo compré después seguimos con las campers vamos a empezar con una básica que ven en cualquier supermercado van scanlen este prácticamente es el convoy que sale con el que chifla en cars este convoy ya hice el unboxing los voy a dejar acá abajo en los comentarios bueno en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que vayan a ver el vídeo ok de este está muy bonita pieza de hecho es el vídeo de nuestro canal que tiene más vistas bueno aquí lo podemos observar está muy bonito me a mí me gustó en la parte de que tiene el adorno aquí de la copa pistón y sus banderitas del rayo McQueen la copa pistón y Dino bueno seguimos con otro muy difícil de conseguir que lo compré junto con todo de pixar planeta elvis rb me lo dieron igual en 280 pesos en un grupo de casa en el que estoy o pues menos está muy dañado esto es polvo que trae aquí está muy bonito la verdad me costó mucho conseguirlo eso sí este ya no se consigue en cualquier lado es muy raro que lo encuentren donde si se puede encontrar regularmente es en eeuu esto es uno de mis más queridos y más preciados bueno ahora vamos a ir con los de thunder hollow que es el derby de emolución de cast 3 vamos a empezar por mis fractura esta venía en una pista que es la misma pista en la que venía este rayo McQueen que de hecho también en la descripción aquí abajo les voy a dejar el vídeo para que vayan a ver el unboxing si quieren este es de plástico como podemos observar lo que me gusta a comparación de la de metal que la de metal no hace esto la película no hace esto bueno hace esto en la película pero en la de metal no se hace y en el de plástico sí también por eso no quiero comprar mucho la de metal pero alguna la voy a comprar aquí tenemos a otro el señor drippy de cars 3 del derby de demolición la pipa de agua enlodada está muy bonita después tenemos otro camper que es del derby de demolición este aquí lo podemos ver este es herby arby no cierto arby no se llama arby es otro camper está bonito está bonito me gusta de que aquí trae atrás chocado así un golpe muy fuerte después seguimos con los otros que aparecen en Turner Hollow este tiene pintada la bandera de Estados Unidos un poco dañado ya que pues lo juega como es para un derby de demolición otro no me sé su nombre es este número 10 es una mujer muy bonita después tenemos a este si recuerdo su nombre pbc aquí está es un policía en el derby de demolición después seguimos con el McQueen enlodado que ya lo habían visto anteriormente también es del derby de demolición y top de pizza planeta que también lo vieron posteriormente antes bueno aquí lo voy a dejar ya después hasta el último dejen lo especial que son los howlers principalmente este este no lo venden tienen este howler completo con todo y su caja esos los que ven son custom no prácticamente no los encuentran en una tienda son custom después miren aquí tenemos transfer y juiz ni siquiera trae para ponerlo con otro howler aquí no tiene el hoyo muy bonito voy a tratar de hacer el custom de este camión ahora vámonos con el howler principal de la película de cars mac dejen algo un poco para atrás la cámara aquí está mac del rayo McQueen aquí lo podemos observar no se como me lo trajeron los reyes magos cuando yo estaba chiquito está muy bonito me gusta mucho mac bueno esta fue nuestra última pieza de nuestra colección prácticamente ahora les voy a mostrar toda la colección completa y este que no es de cars pero es de marvel pero este no nos interesa no es de cars bueno prácticamente voy a pasar el teléfono para que vean todas las piezas estas son todas las piezas que tenemos son son demasiadas la verdad son casi 70 piezas bueno con esto finalizamos el video de hoy espero que les haya gustado espero que le den like si son nuevos suscríbanse y próximamente verán un stop motion de cars que se va a llamar mcqueen vs cal weathers que aquí están los principales que salen en esa stop motion estos dos esperen el próximo video y también voy a hacer un video sobre las cosas que debes de hacer que debes de saber si quieres empezar a coleccionar carros de cars bueno ahora si me despido espero que les haya gustado que se hayan entretenido y hasta la próxima